Como león rugiente Primera de Pedro 5.8 dice Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Como dice Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los leones pasan la mayor parte del día durmiendo y descansando, guardando energía para el momento de la cacería. Rugir es un verbo que hace referencia a emitir un sonido muy fuerte. El rugido del león es el más potente de todos los felinos y se puede escuchar a 8 kilómetros de distancias. Ese rugido te paraliza. El león nos da vuelta, nos rodea, nos observa, ruge, planifica, hace estrategia, pero ¿sabes qué? Si estás firme, como dice en Primera de Pedro 5.9, el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces el león siente que no puede, el enemigo retrocede, la presencia de Dios nos anima y reconforta. Es nuestra responsabilidad mantenernos firmes. Tú debes estar persuadido totalmente en tu mente de qué es lo que quieres hacer. Veamos los siguientes significados. Sobrio implica estar alerta mentalmente y un autocontrol. Vigilante significa atento, despierto y alerta. Anda alrededor expresa la idea del estado de constante actividad del enemigo. El versículo 9 nos dice, el cual resistí firmes en la fe. La palabra el diega para resistir es upomone y significa resistir en los tiempos difíciles. Implica resistir por más de cinco minutos. No todos los problemas se resuelven de la noche a la mañana. Pero si resistimos con la palabra, tendremos la victoria. Debemos entonces resistir y tener constancia, paciencia, perseverancia, perseverar. La traducción más común es paciencia y el verbo significa soportar. Resistir también significa soportar la presión. Resistir en medio de circunstancias adversas. No desmayar, permanecer. Resistir, esta palabra es traducida de un término militar griego que significa pararse firme, sin moverse, incluso bajo el ataque enemigo. Es resistir fuertes en la fe, porque tenemos fe y confianza en aquel, porque sabemos que mayor es lo que está en vosotros que es lo que está en el mundo. Eso lo pueden ver en primera de Juan 4.4. Dios es un poderoso gigante. ¿Por qué debemos resistir ante ese ataque que nos paraliza, sabiendo y reconociendo que tenemos un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar? ¿Por qué resistir? En el Salmo 23.3, ¿por qué? Porque Dios conforta nuestras almas. En Santiago 1.5, si estás en esas circunstancias y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. En el 1.6, pero pide con fe, no dudando nada. Ejemplos de cuando tú atravesas una situación y debes permanecer firme, no importa lo adversa que sea, reconociendo que hay un enemigo y que tú debes estar alerta. Jeremías vio a Dios como un poderoso gigante. Comió literalmente la palabra y esta le fue por gozo y alegría. David decía, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo y fue entonces como venció a Goliath. David dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué? Hoy día nosotros debemos pelear la buena batalla. Terminar la carrera y mantener la fe para poder recibir la corona de justicia. Que Dios ha prometido a aquellos que aman su venida. Eso lo pueden ver en 2 Timoteo 4.7.8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás. Me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, no desmayes, mantente firme en la fe, continúa adelante, resistid y el enemigo huirá. Es lamentable, de verdad que es lamentable, que gastemos nuestras energías y recursos peleando entre nosotros mismos. Se nos olvida quién es el enemigo en realidad. Parte de terminar la carrera y recibir la corona de justicia, implica pararnos firme y resistir, entrenando, enfrentando a nuestro enemigo. ¿Y saben qué? Nos vas a perder, nos vamos a perder. No olvidemos, en Efesios 6.16, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No malgastemos nuestras energías peleando entre nosotros. La lucha no es contigo, no es conmigo, no es entre nosotros. Mantente firme, alerta. Recordemos que somos hijos de Dios. Si vamos a disfrutar los beneficios de nuestros derechos como hijos de Dios, no debemos permitir al adversario robar, matar o destruir. Nosotros debemos ser vigilantes en nuestro camino diario y recordar que estamos comprometidos en una competencia espiritual. Nosotros no vamos a destruir al diablo, no es nuestro trabajo. Pero sí podemos deshacer sus obras. Nosotros tenemos el poder de representación legal para hacer las obras de Jesucristo y aún mayores. Dios nos dice, Dios no nos dice que nunca vamos a tener problemas. No, eso no es lo que yo estoy diciendo tampoco hoy en día. No es que no vas a enfrentar circunstancias adversas. Sí te dice, en Romanos 8.37, que en todas las cosas somos más que vencedores. Cuando resistimos con perseverancia, utilizando los principios de la palabra de Dios, vamos a ser más que vencedores en todas las situaciones. Pero ¿saben qué? Nadie puede hacer nada por mí, excepto yo mismo. Nadie puede hacer nada por ti, si tú no decides. El decir, no puedo hacerlo, no sé hacerlo, no es posible hacerlo, es el lenguaje de los fracasados. O de los que no intentan hacer nada. Los victoriosos, así como tú y yo, los que buscan la victoria, dicen, yo puedo hacerlo en Cristo. Yo sé hacerlo y puedo aprender a hacerlo, si es posible hacerlo. Nuestra confianza debe estar reposada en Dios. Él nos va a librar de cualquier persecución. Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a desamparar, no importa la situación en la que tú estés. Tú tienes que resistir, estar firme. Efesios 6.11 Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechazas del diablo. Acuérdate, Él anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, te invito a estudiar todo el capítulo 6 de Efesios. Allí vas a ver esta analogía que estoy compartiendo hoy en día, de que estés firme y recuerdes que tienes un enemigo que existe, que anda alrededor, busca paralizarte, para que tú no puedas actuar, para que no puedas recordar la palabra en tu mente y no puedas reconocer que es Dios el que te va a garantizar la victoria. Terminando. La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierran los pensamientos y las intenciones del corazón. He aquí la importancia de creer y actuar conforme a la palabra de Dios. Si queremos ser vencedores, si tú quieres ser un vencedor, entonces debemos creer y obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y allí, en su palabra, Dios nos dice que somos hijos de Dios con todos los derechos legales que esta posición representa. Tenemos el paquete completo. Tenemos el poder, su espíritu santo, el derecho de una vida eterna. Somos coherederos con Jesucristo. Tenemos el mismo poder que usó Dios para levantar a Jesús entre los muertos. Somos hijos de Dios. Dios nos dio su palabra sanadora. Nos amó antes de la fundación del mundo y nos bendijo. Estamos sellados con su espíritu. Hoy es el día para creer y actuar. Simplemente cree y actúa. Resiste y Él huirá. Dios los bendiga.